Se concentraron en el bulevar Monseñor Romero, luego marcharon hacia los juzgados de paz ubicados en la calle Chiltiupán de Santa Tecla. Son habitantes de la comunidad en Manuel quienes por medio de un representante presentaron un escrito ante el juzgado tercero de paz. Pidieron más tiempo al tribunal que ha ordenado su desalojo a partir del 4 de enero. Tendríamos que ser entonces en esa fecha desalojados de manera violenta, porque difícilmente la gente va a poder encontrar en un periodo en el cual es temporada navideña, un lugar donde irse a habitar con sus familias. Nosotros no estamos en contra de la resolución judicial que ha emitido el juzgado tercero de paz, sabemos que está apegada a derecho. Son 88 familias que están a punto de quedarse sin una vivienda, donde también carecen de servicios básicos. Son más de 264 personas que no tienen donde ir. No tenemos un sueldo como para decir, vamos a pagar alquiler, ¿verdad? Usted sabe, la vida ahora está dura. Necesitamos vivienda porque no tenemos donde vivir. Ahí estamos todos estos compañeros, ahí vivimos. Y pues necesitamos la vivienda porque nosotros, bueno, al menos yo, yo no tengo trabajo. Yo allá ando vendiendo en el parque y necesitamos tener a dónde descansar. A partir de esa fecha jamás se ejecutó ninguna obra. El terreno que usurpan estas familias es propiedad de la comuna tecleña y en esa zona la alcaldía pretende crear proyectos de desarrollo, mientras que estas personas tienen que buscar un lugar donde vivir. El próximo 30 de noviembre tienen prevista una reunión con representantes de la comuna tecleña, donde sabrán qué pasará con su futuro y de ahí dependerán las acciones de hecho a tomar en los próximos días. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.